que estaremos de las cuales estaremos hablando en este momento con nuestros invitados antes de presentarlos voy a decir este párrafo que me parece muy concreto que tengo por aquí dice después de una exitosa experiencia con el campus atlético de madrid el club colchonero continúa avanzando en su proyecto en la república dominicana con el inicio de su academia de formación academia de formación actividad que se llevará a cabo desde este 20 de agosto bueno ya ha iniciado verdad durante todo el año escolar 2018-2019 verdad en los establos en cap cana para hablar de esto tenemos por aquí al señor rafael cordero que es gerente general de la academia del atlético de madrid este proyecto en el país también está con nosotros los entrenadores raymond crum y javier roa bienvenidos buenas tardes y este espacio se enorgullece en tenerlos por aquí complacidos con su grata visita señor rafael cordero muchas gracias muchas gracias por invitarnos estar aquí te voy a empezar con una pequeña introducción de donde somos somos la compañía que se llama Carigen Athletic Center estamos basados en la zona este en Cap Cana en el proyecto de los establos todo empieza con una visión que tenemos en la compañía el enfoque sobre todo el negocio es lo que es el turismo deportivo y en cuanto al turismo deportivo entendemos que el fútbol es el deporte que está teniendo mayor auge mundialmente entonces nos fuimos en ese enfoque con el fútbol y presentamos un proyecto bastante completo entendiendo de que necesitamos una marca comercial que que complementara ese ese proyecto de turismo deportivo nos acercamos a varios clubes esto cuando habla del proyecto de turismo deportivo es el tema de los establos si es por eso en la zona este las instalaciones las instalaciones exactamente turismo deportivo abarca básicamente son igual que el turismo donde se empaqueta días y noches donde uno proporciona las amenidades que tiene la zona este tanto como playa tanto como parques tanto como diversión y a eso tú le le agregas un poco lo que son torneos de las diferentes disciplinas que vamos a proveer en este caso es el fútbol empezamos con el fútbol a desarrollar el fútbol por lo que te dije anteriormente que entendemos tiene un auge y un crecimiento mundial que valía la pena entonces con este acercamiento que hicimos con el club atlético de madrid le presentamos el proyecto y nuestro enfoque y los nos visitaron ellos vinieron al complejo les enseñamos las canchas les enseñamos todas las amenidades de la zona este y básicamente se enamoraron del proyecto al igual que nosotros y entramos en una sociedad ok es la primera vez que un club de esa índole de ese tamaño tiene una tiene una relación directa con una compañía dominicana de por sí esto va dirigido a dice por aquí la información niños niñas y jóvenes de entre 6 y 16 años como como rápidamente me llama la inquietud esta academia cómo se va a manejar en términos de la captación de los jóvenes y la disponibilidad de tiempo y todas esas cosas claro te comento que la academia de por sí tenemos los días lunes miércoles y viernes allá mismo los establos contamos con un transporte también para poder captar eso que dijiste de los de los jóvenes de la diferente parte de la zona este bávaro tengo una ruta entera de pasando desde desde bávaro hasta el puntacana village llegando hasta capcana para poder captar la mayoría de muchachos posibles te comento que el lunes miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde y allá estamos allá estamos entonces me hablan mucho de la parte este la región es de verdad como tal se circuncribe solamente a la región es o por ejemplo hay hay muchachos que quizá le llama la atención quieren integrar si quieren participar pero viven en santo domingo o viven en santiago que se sino una primera etapa que tuvimos en verano fue un campamento ok donde si tuvimos muchachos de santo domingo igual mucho de la zona este pero en esta primera fase si estamos erradicados primero en el este por el tema que te comenté que que es lo del turismo deportivo y entendiendo de que hay un potencial grande ya también de desarrollo del fútbol entonces si tenemos en planes poder poder establecernos en santo domingo y poder establecernos también en santiago pero esta primera etapa estamos estamos en el este primero ok entonces dice por aquí que tienen cuatro campos de fútbol eh once profesionales tenemos cuatro canchas de de fútbol once con medios profesionales y tenemos alrededor de cinco campos de fútbol siete que son para para pequeños ok osea que si tenemos una gran cantidad de campos con una calidad de de grama y de lo que quiere decir eso es que hay mucha disponibilidad claro para para los jóvenes eh los horarios de los tryouts durante las primeras semanas dice por aquí de cuatro a seis de la tarde eso es para que los interesados puedan ir para que puedan ir si no tiene costo estas primeras dos semanas ok para ver el talento ver los grupos poder armar diferentes eh equipos para así cuando entremos en la etapa de de competición si que aquí Javi y Raymond van a hablar un poco de eso cuando entremos en esa etapa de de competición ya poder estar organizado desde desde un inicio ok esta chévere eh los jóvenes eh yo soy testigo de que hay una una juventud que va subiendo que es lo que le gusta del fútbol así es mucho fútbol que se está respirando en en la juventud en los americanes claro es mundialmente si claro no pero en el caso de porque el fútbol ha tenido una incidencia grandísima a nivel mundial la república dominicana durante mucho tiempo se mantuvo como que sí pero pero tímido verdad pero en en los últimos años eso ha venido eh llegando más y yo diría que parte de eso quizá el auge de la comunicación ahora mismo con los satélites eh los streaming claro eh las transmisiones tú tienes en el cable y tú tienes juegos de fútbol las 24 muchísimo tú pones tú pones la televisión aquí local eh o por cable por ejemplo y tú encuentras fútbol en la mañana fútbol en la tarde fútbol en la noche fútbol claro eh el seguimiento que se le da a los mundiales principalmente yo creo que eso ha calado muchísimo y realmente hoy por hoy el fútbol es una de las disciplinas que más se está practicando en los colegios en las escuelas por ejemplo a nivel local y es interesante claro está que ya una institución como el atlético de Madrid pueda brindar ya una academia de entrenamientos verdad eh de con el nivel de excelencia que sabemos que tiene esa organización claro aquí Javi creo que te puede comentar un poco de por qué el atlético también vio un potencial en el dominicano eso es ya usted montó la academia se dio todo ahora los muchachos llegan y los entrenadores dicen vamos a ver claro qué hay aquí cuál es el talento cuáles son las las capacidades y qué se puede hacer esa es la idea un poquito la idea del club es establecer aquí en la zona del Caribe una zona estratégica porque entiende que el fenotipo del deportista dominicano es un es un buen fenotipo para el desarrollo y para la práctica del deporte entonces se entiende que ese regalo que tiene de manera innata el joven dominicano por su fisiología por su por su por su tema de de fisiología genético acompañado de una buena formación eh va a ayudar y va a facilitar que muchos jóvenes o alguno de ellos por lo menos pueda dar el un salto cualitativo en cuanto a su rendimiento y pueda pueda hacer pueda incluso no sé dedicarse incluso a dar el salto un salto cualitativo que le permita dedicarse deportivamente a al fútbol entonces una de las de las cosas que que plantea el club es tratar de bueno la idea principal es atender a todo aquel que quiera venir tanto chicos como chicas sin distinción de género y demás para tratar de lo primero ayudar al desarrollo del deporte y lo segundo ayudar al desarrollo del joven dominicano para que con todo ese talento que tiene de manera innata sea capaz de desarrollarse potencialmente el digamos con mirar este proyecto se hicieron me imagino estudios evaluaciones el potencial que hay eh personalmente yo creo que es grandísimo eh obviamente están las limitaciones por ejemplo de eh no tengo mucho conocimiento cómo está la práctica del fútbol en la zona este yo sé que por ejemplo aquí en la capital se está practicando mucho fútbol eh pero eh en qué etapa quizás ustedes ven el desarrollo del fútbol en la república dominicana hombre yo vengo de un país vengo de españa en el cual el fútbol está muy instalado es el deporte rey es un deporte muy practicado y es un deporte que ya está prácticamente está muy desarrollado en todos los sentidos entonces sí que es verdad como tú dices que es probable bastante posible que en la capital haya un mayor desarrollo seguramente vinculado a un mayor número a un mayor volumen de de gente viviendo porque al final esto es una zona donde hay mucha gente viviendo y nosotros estamos a día de hoy ubicados en una zona un poquito más turística claro pero en nuestro en nuestra idea de expansión en nuestro modelo de negocio de 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 en nuestro proyecto deportivo la idea es tratar de empezar allí a sentarnos allí a partir de ahí tratar de abarcar otras zonas estratégicas como podría ser santo domingo que es una gran ciudad o incluso santiago que es otra gran ciudad del país claro para tratar de acercarnos un poquito más a a todo el espectro de la de la sociedad dominicana eh esto de niñas niños eh de ambos sexos tanto eh es por categorías como si como se hará de seis a dieciséis pero lo de lo de seis y lo de siete no pueden jugar con nosotros vamos a dividir los los equipos por etapas formativas un poco vinculado a la metodología de trabajo que nosotros traemos desde madrid vale el departamento de metodología tiene un modelo de trabajo que seguramente lo puede explicar Raimon a continuación de la persona que cada día de hoy se hace cargo de del fútbol base del fútbol formativo en el que se dividen los equipos por etapas etapas de desarrollo y se trabaja un poco en función a las necesidades de cada eh de cada momento evolutivo del del jugador en términos de género es posible la idea la idea es tratar de de captar tantas niñas como tantos niños sabiendo que el fútbol es un deporte más practicado por hombres pero sin hacer esa distinción en cuanto a sexo y tratar de ofrecerles a las chicas equipos íntegros formados por 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 mujeres por niñas si no consiguiéramos eso nuestra idea es tratar de integrar a esas niñas con el objeto de no discriminarlas y no apartarlas en equipos masculinos ok eso se da en otros lugares nosotros en España hasta que tienen 14 años la federación permite que las niñas juegan con niños a partir de esa edad ya tienen que ya tienen que separarse ya se segregan y los chicos compiten por un lado y las chicas compiten por otro lado pero hasta los 14 años eso está permitido de hecho hay chicas que compiten muy bien muy bien al lado de de los chicos ok muy bien bueno vamos a permitirle a Raymond que nos hable un poquito sobre sobre eso bueno como comentó mi compañero el Atlético de Madrid está trabajando hoy día con una una metodología nueva ya hace año y medio una metodología que viene trabajada ya de hace 10 años con el profesor Javi Vidales directamente vinculado con con clubes importantes en España y en Venezuela una aventura que tuvo por ahí por de 4 o 5 años ok y nada como te digo el proceso metodológico que que se trabaja en el Atlético incluye tanto niñas como niños siempre y cuando nosotros tengamos claro de que lo importante es fomentar bien la base para que llevemos el crecimiento del atleta hasta el hasta el top que es el el rendimiento donde se le se le exige al jugador ganar o ganar después de que pase una fórmula una todas sus etapas formativas para para cumplir con todas esas expectativas que que al final son las que se buscan en estos proyectos en estas experiencias que que grandes clubes salen por el mundo a buscar jugadores como que como dicen fenómenos que y tenemos claro que que aquí en Dominicana y lo que es todo Centroamérica Sudamérica eh hay un fenotipo de 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 en los jóvenes atletas para practicar cualquier tipo de deporte si tú te pones a ver Dominicana Cuba Puerto Rico todas estas estas islas de aquí cerca el que juega béisbol juega fútbol el que juega fútbol juega voleibol también juega basque está dotado para jugar al para jugar a cualquier deporte y nada tenemos claro eso y bueno ese talento innato que ya tienen trabajado llevado con una metodología de trabajo bien establecida ya bien avalada a través de los años que que al final la metodología lo que lo avala son los años y los resultados y y bueno esa es la idea la idea como tal de aquí que nosotros estemos aquí en la isla hay algo eh que me gustaría eh que que se tocase el tema de por ejemplo la edad seis dieciséis o sea ustedes por ejemplo la academia llega un muchacho de eh ocho diez años vamos a decir el va el puede estar en la academia por todo el tiempo hasta los dieciséis años esa es la idea claro exactamente el el proceso formativo de lo de de los atletas cuando nosotros los agarramos desde los seis años dura once años como tal en su formación ya a los diecisiete dieciocho tenemos que tener al al jugador como quien dice el producto ya hecho para para venderlo ya a los a los a los diecisiete años ya el muchacho está listo para ser integrado por ejemplo a a una nómina de un equipo profesional o algo así si cumple con el con el la formación que nosotros queremos queremos que le quisimos dar y cumple con esas expectativas en cuanto a mira como resuelve situaciones en el campo como como entiende el juego porque al final el fútbol se trata no no tanto de jugarlo como un fenómeno sino de entenderlo siempre nosotros vemos esas cualidades en los jugadores y si cumple con con esas etapas de formación con total éxito sin duda que tienen oportunidad de jugar tanto en primera división de su país o primera división de otro país o profesional a nivel mundial como como el como se vea necesario esto de permitirle obviamente los participantes los interesados tienen que tienen que pagar a la academia el entrenamiento y todo este proceso pero eso no condiciona en nada o si lo condiciona o sea a que el muchacho se va desarrollando en un momento puede ser que que se yo que aparezca el nuevo Neymar el nuevo Messi por ahí y ya a los 17 él sale de la academia o tiene un un compromiso con la academia con con el equipo como tal no el en un primer momento ahora que estamos naciendo la idea es recibir jugadores hasta los 16 años por una sencilla razón el jugador que con 17 18 años aún no está preparado para para dar el salto a la élite es porque ese jugador aunque por mucho que inviertas uno o dos años con él no va a llegar a ser futbolista entonces hemos marcado ese límite de edad ahora para comenzar con la academia con el objetivo que nuestros jugadores en un futuro próximo de hecho se está hablando los que tienen actualmente 15 y 16 años el año que viene puedan defender el escudo del Atlético de Madrid pero habiendo recibido una formación previa por nuestra parte no sé si me ha explicado bien es decir no recibir hasta por el momento a jugadores de 18 17 años pero el año que viene con los de 16 y 15 hacer un equipo conformado por jugadores de 17 años ya formados por lo menos durante un año por nosotros pero estos equipos donde jugarían o sea contra quién se enfrentaría en algún torneo en qué competiciones ya tuvimos una pequeña una primera reunión con la federación ok poniéndonos a su disposición porque lo que más nos interesa es trabajar la base así como te digo somos el vínculo directo del club atlético de Madrid en el país y el club de por sí quiere hacer poner su pequeño grano de arena para que para que las cosas empiecen a a suceder y básicamente lo que dijimos o lo que queríamos es también entender un poco todas las competiciones que son avaladas por la federación para así tener un panorama completo de dónde podemos competir qué podemos hacer si podemos crear una liga de por sí en el este convalidando todo lo que sea la romana punta cana bávaro y hemos tenido muy buena recepción en todos los todos los sitios donde hemos ido y entendemos que que tenemos un panorama bastante claro en dónde competir ok obviamente el terreno todavía está como un poquito inhóspito vamos a decir de ir definiendo cosas porque parte del crecimiento de un deporte en un país y yo creo que lo básico lo fundamental es que que el Atlético de Madrid como institución y ustedes pues presentan esta plataforma y me parece también eh interesante el asunto de porque aquí hay que decir por ejemplo en la capital hay unas cuantas academias eh bastante entrenamiento pero interesante lo de la zona este también o sea abarcar ya esa población y que tenga la oportunidad de integrarse a la práctica eh qué qué conlleva hablando de entrenamiento de práctica eh o sea qué brindan ustedes el tema por ejemplo de nutrición cosas como esa eh porque muchas veces el dominicano cree que entrenar es simplemente empezar a hacer lo que lo que quieran y y muchas veces no le gusta llevarse no le gusta eh ir por el por el librito por llevarse los especialistas la academia eh tiene ese equipo de de profesionales eh de nutrición de eh entrenamiento físico además de de los entrenamientos de la técnica del fútbol claro eh te voy a poner como ejemplo el campamento en el verano que es un poco más recreativo pero si se abarcó todos esos temas que en la academia si vamos a hacer más más intensos ok pero por ejemplo se abarcó todo lo que es nutrición deportiva como deben comer los muchachos que deben comer se se habló también de prevención de lesiones se contempló higiene se contempló serie de de cosas que son parte de la formación del del atleta y entendemos y sabemos cuál es el camino que deberemos coger teniendo en cuenta todo la parte técnica la parte médica la parte nutricional todo el producto completo entonces los muchachos se integran y tendrán que practicar tres veces a la semana y ir a así es a la academia parte eh prácticas físicas como teóricas ok ok esa es una parte interesante importante entonces repetir un poquito sería tres días a la semana eh ahora están en la fase de captación de los tryouts como dice eso es como son los tryouts no que 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 hace el tryout en estas dos primeras semanas un poco para darnos a conocer para darle un poco de continuidad al campus ok y y continuar un poco con ese proyecto de 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 instalación en el club o sea en el país eh estamos haciendo dos semanas de pues llamarlo de alguna manera para que la gente nos entienda de bienvenida ok ok de recibimiento de oye estamos aquí queremos que vengáis queremos estar con vosotros queremos que participéis y bueno es un poco la oportunidad para todo aquel que se quiera pasar de manera gratuita como ha dicho rafa a practicar con nosotros a partir de ahí eh eh estamos seguros de que bueno parece un poco sobrevive decirlo pero se enamorarán querrán querrán quedarse querrán seguir junto a nosotros y será un viaje pues un viaje bonito en el que en el que juntos podremos conseguir pues ayudarles que nos ayuden a nosotros también porque nosotros no dejamos de aprender y aprendemos mucho de los niños también y aprenderemos mucho de otras culturas porque al final ellos nos van a enseñar muchísimo nosotros venimos de fuera y y ya digo estas dos primeras semanas son un poco para darnos a conocer para recibir a todo aquel que quiera venir y a partir de ahí eh estructurar un poco los equipos por edades por categorías como hemos hablado antes por por etapa de desarrollo y a partir de ahí planificar los entrenamientos en función de la edad para trabajar eh ciertos objetivos y ciertos aspectos a desarrollar en cada en cada etapa formativa con has hablado mencionado varias veces del tema del fenotipo las habilidades las cualidades físicas de los jugadores es posible realmente que por ejemplo eh captando talento eh joven no vamos a decir ya un muchacho quizá de quince, dieciséis pero si de siete, seis, siete, ocho años es realmente posible o muy probable que de una generación de de jovencitos que se integran puedan surgir eh buenos futbolistas profesionales con con el talento o o las cualidades que que ustedes ven aquí con ese talento que ya tienen de manera natural a ver el el llegar a profesional es un camino largo y es un camino por en 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 determinado momento lleno de obstáculos el el que una persona llegue el que un deportista llegue a ser profesional va a depender de muchos factores lo primero de su disciplina lo segundo de la capacidad que tenga para para entender y para desarrollarse él eh e incluso obstáculos eh ajenos a su propia voluntad como pueden ser lesiones deportivas o sea evidentemente no por ponerse en nuestras manos todos los que pasen van a ser futbolistas de primera división ni aquí ni ni fuera del país pero es evidente que es más fácil conseguir que un futbolista se desarrolle y acabe siendo profesional cuando tiene de manera innata ya algo como es el caso nosotros entendemos del del joven dominicano si eh que si no lo tuviera entonces nosotros si ya de por si tiene esa capacidad a nivel físico esa esa de desarrollo condicional que tiene la gente del caribe acompañada como decimos de una buena metodología de enseñarles a entender el juego de enseñarles a interpretar como ha dicho mi compañero que es una de las cosas más importantes enseñarles a tomar decisiones entender enseñarles a entender qué está pasando en el campo yo creo que si no sabría decirte si de 10 salen 4 5 6 1 o ninguno pero estamos convencidos de que alguno saldrá de hecho nosotros en las categorías inferiores del atlético de madrid en el juvenil tenemos a un jugador dominicano que se llama mani ok y le tenemos integrado allí ya ahi va si en españa hay varios dominicanos si bueno está mariano también claro y bueno por cierto ahi no se si si lo han pensado o esta en carpeta eso eh en algún momento quizás hacer intercambios con eh la academia por ejemplo en españa claro claro eso es parte de lo que es el turismo deportivo que son eventos internacionales y si claro está contemplado no solo de españa venir aquí sino también localmente hacer torneos con los diferentes clubes y tener un ganador que si puedas recibir una clínica directamente ya en madrid eso está contemplado eso está fenomenal digo tres tres eh preguntas ya para tres la primera es en esta primera etapa cuánto de en las edades más o menos de los de los jóvenes que se han acercado eh el tema de las becas y por último eh para que digan las redes sociales claro de claro está del proyecto hemos recibido en la gran masa ha sido de 6 a 11 años si no me equivoco 11 12 años por ahí es donde más tenemos la la masa crítica por así decirlo eh hemos sido bien aceptados en la zona tuvimos el campamento sin mucho mercadeo por así decirlo sino con una bienvenida del atlético de madrid tuvimos alrededor de de 85 niños en 4 semanas ok un muy buen resultado eh y si los niños son mayormente en esa edad dentro de los 7 a a 12 por ahí que tenemos la masa crítica más grande eh con relación a la a la a las becas en dado caso de que claro hay un niño que tenga el talento y quizás no pueda tener no tenga los recursos para claro nos han contactado y hemos estado en contacto con varias fundaciones con ese tema en esta semana estamos haciendo un proceso de escauteo yendo a diferentes verón yendo a a un pueblo que se llama nuevos anillos y a diferentes zonas eh lejos de de capcana por así decirlo mateyes que hay en la zona exactamente y si tenemos contemplado ese ese programa bajo fundaciones bajo diferentes modalidades donde podamos aceptar también todo tipo de de talento porque una de las bases con el atlético de madrid es el desarrollo de jugadores para en algún momento poder obtener la opción de poder llegar a la a la élite allá en madrid las redes y y los números telefónicos donde se pueden contactar las personas nos pueden seguir en atleti academia dominicana en instagram y los números de contacto me pueden comunicarse al 809 902 3572 hay cualquier información extra que necesiten con con mucho puede repetirlo nuevamente atleti academia dominicana es el instagram y los números son 809 902 3572 bueno yo creo que está prácticamente todo dicho o si no todo eh realmente informaciones eh necesarias importantes claro y personalmente yo pondero como muy muy positiva eh esta presencia de ya la academia como tal el equipo y nada me tenía que preguntar el eh este tipo de academias además de de españa obviamente aquí ahora donde más en algún otro sitio tiene tiene el atleti el club tiene proyectos a día de hoy en panamá ok ha abierto también una academia recientemente en méxico también tenemos academia en pakistán se va a abrir ahora en septiembre y luego tenemos una serie de convenios con clubes de israel y de la india que funcionan de una manera un poquito diferente a la nuestra porque no son academias como tal pero hay gente del club representando en esos países la institución ok o sea que el el club está creciendo y se está expandiendo y república dominicana es uno de los sitios eso eso es bien llamativo eh agradecerle su presencia señores gracias por la invitación muchas gracias este es un proyecto que que luce bien interesante ojalá poder volver dándole seguimiento a lo que hablamos aquí ya con un poco una segunda etapa pero muy agradecido de poder estar aquí no yo le voy a ir a pedir un autógrafo al primer al primer messi que salga de la academia messi usted cree que es difícil que salga un messi no messi 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 es muy bueno messi es muy bueno pero pero ojalá y y salga mucho talento ojalá ojalá un jonathan falla un jonathan falla no pero bueno el faña está bien pero un chismado verdad no no estaría mal este muchacho dominicano máximo goleador de la selección dominicana si máximo goleador si pero pero el como se llama mariano mariano muy bueno muy bueno creo que vuelve al madrid ok salió ahorita una noticia que va a comprarlo ah pues una primicia yo no no había escuchado la información pero nada agradecer su presencia y desearle todos los éxitos en esta en este proyecto gracias muchas gracias un placer nosotros vamos a hacer la pausa y entonces retornamos con más del contenido en este bloque pio deporte abel muebles los muebles electrodomésticos al mejor precio y facilidades de pago están en abel muebles avenida duarte número 394 esquina barney morgan antigua central abel muebles con el teléfono 809 338 1555 abel muebles bienvenidos al teleférico de santo domingo desde el 23 de mayo podrás llegar más rápido y más cómodo a donde quiera que vayas conectando las comunidades de igual ley tres brazos y sabana perdida en cuatro estaciones en un trayecto de sólo 20 minutos y con conexión para el metro y la onza podrás ir desde el cruce de la charles de gol con restauradores hasta la estación del metro eduardo brito en igual ley ven a volar bajito al teleférico de santo domingo durante su primer mes será gratis de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche sábados de 6 a 9 de la mañana y de 12 a 8 de la noche domingos de 9 de la mañana a 8 de la noche a partir del 23 de junio el teleférico operará en los mismos horarios y tarifas del metro me levanto cada mañana veo un nuevo día una nueva oportunidad veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a dios por cada día de mi vida por reintegrarme en la sociedad como un hombre productivo por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi encasto médico y domicilio laboral y mi prótesis reporta tu caso en www.arlss.gov.do no importa el oficio al que te dediques siempre estaremos contigo administradora de riesgos laborales para que trabajes sin preocupaciones bancas deportivas presidentes por paga más presidentes por banqueando cuartos medios tiempos ronline ponches honrones primera y última carrera hockey y lp presidentes por en todo el país pagando más que las demás presidentes por con especiales todos los días y pagando inmediatamente en cualquier sucursal presidentes por paga más friend auto pain el arte del retoque materiales para desabolladura y pintura automotriz con servicio computarizado en el uso de barriguelos se